Sí, arregató de auto Arregató ¿Cómo? Arregató Yo soy Como veo, muévase Muévase, muévase, muévase Vamos Benito, vamos, vamos Hay Martito, vos mucha cola tenés mi viejo Si el que tiene que entregarse es Benito Pero él tiene que ver que nosotros trabajamos Somos solidarios con él Ah, bien Dino, bien Dino ¿Qué haces entrenamiento sonrisa, vos? ¡Vamos, muchachos, para abajo! Dale Pisalo, pisalo ¡Escupilo! Bueno, dale un peso Tienes que mejorar la suntú ¿Qué sabés vos? ¿Qué dijiste vos? No, no, que tiene que mejorar las chisturas ¿Me vamos siete alguna vez? ¿Con un hombre? No Hay que ayudar a los caracetas Listo Ya ¡Vamos! ¡Mendito, Emilio! No, el suro fue mejor Bueno, pues tampoco hay que exagerar ¡Vamos, Gui! ¡Ya agarraste la granada! ¡Expertó! No, 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 todavía no Todavía no Permiso Mi coronel, permiso ¿Usted no golpea la puerta? ¿Cuántas de entrar? ¿Pero cómo? Si yo golpeé la puerta ¡No, no, usted no golpeó! Ay, pero coronel, yo golpeé la puerta A ver, déjame, déjame cómo golpeó Así, se mire ¿Ustedes que un choco lo golpeó? No, mi coronel ¡Yo tampoco! Yo voy Volpe otra vez cómo golpeó Así golpeé, miren Pero señor Las puertas se golpean con los nudillos ¿Ah, si querés que me los rompa todo Con una puerta durísima? ¡Vestílicé, sargento! Después le explico cómo se agarra el fusil ¿Eh?